Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Conversando con su vocalista Marco Beisaga, quien nos contó incluso lo que sucedió en su participación representando a nuestro país en el festival de Viña del Mar en el vecino país del Chile. Todos los detalles los verán en esta entrevista a continuación. Santa Cruz abrió las puertas para María Juana de una forma fenomenal. No vemos un precedente, sino un grupo que de repente ha hecho una propuesta musical, ha hecho un sonido nuevo, fresco para lo que es la cultura boliviana. Y bueno, pues qué lindo que la gente lo haya entendido así. Por ti suenan las matracas de este pobre corazón, tesorito idilio de mi amor. Esto es algo que de repente honestamente no nos esperábamos, no creíamos que María Juana iba a poder insertar algunos ritmos que son tan del occidente, aquí en el oriente. Y como te digo, es algo que de repente se ha convertido hasta en un hito referencial, porque nunca se había bailado morenada acá en Santa Cruz. Pero de repente María Juana entró con tanta fuerza. El Tinku, después de lo que es Viña del Mar, pues de repente se ha convertido en un ritmo que no solo refleja lo que es el norte potosino, sino de repente creo que ya ha despertado un poquito lo que es ese sentimiento de bolivianidad y eso es muy lindo, sobre todo. Al año que viene volveré a bailar por ti. Al año que viene volveré a soñar por ti. Suenan las matracas de este pobre corazón. El amor en mi tibilio de mi amor. Al año que viene volveré a bailar por ti. Al año que viene volveré a soñar por ti. Bueno, María Juana nace más o menos hace, ya cumplimos ocho años desde el 16 de abril, oficialmente. Nacimos con un claro afán de proponer música fresca, un nuevo concepto musical. Porque bueno, ya si bien los integrantes de María Juana han tenido una experiencia o experiencias anteriores en otros grupos, pues creo que no habíamos sentido toda la vibra que ahora sentimos en tener que producir lo que es este folclor, que se ha denominado folclor en libertad, es lo que hacemos. Entonces, para nosotros es una experiencia muy linda y sobre todo es una experiencia que nos está llenando el alma, nos está llenando todo el espíritu y nos sentimos realmente felices por todo lo que está aconteciendo dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya te he llorado Ríos, mi corazón ha sangrado de dolor, mejor, mejor vete por donde viniste y no vuelvas más. Pero mírate, como que te tengo una sorpresa. Tres María Juana somos de Potosí. ¡Ah, mira! Obviamente, pues nos fuimos cuando estábamos muy chicos, entonces se armó justamente allá en lo que escuchaba María Juana, pues creo que el haber salido muy pequeños de Potosí, pues ha hecho que absorbamos muchísimo lo que es la cultura gochabambina, las formas de ser, las formas de mostrar lo que es nuestra esencia, ¿no? Y lo lindo es que a partir de todo eso, pues nosotros sentimos que siempre ha habido un concepto de unidad boliviana entre nosotros. Creo que siempre ha habido un concepto de generar un país unido a partir de lo que es su esencia, de lo que es su arte y lo que es su música. ¡A bailar morenos! ¿Saben quién es? ¡Vaya Juana! ¡Esos callas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Huechos con sabor! ¿El estilo te puede caracterizar como fusión más o menos? No, para nada, te cuento que nosotros le llamamos folclore en libertad. Lo único que hemos hecho como María Juana, pues no ha sido descubrir la pólvora, simplemente le hemos dado timbrecitos diferenciados en lo que es la esencia del folclore boliviano, no hemos cambiado ninguna estructura, no hemos desvirtuado absolutamente nada de lo que es la esencia folclórica boliviana. Lo que simplemente hemos hecho es utilizar timbres, por ejemplo, una primera instancia, lo que es el violín, que nunca se había utilizado en lo que es la música folclórica boliviana, ¿no?, de la parte andina. Luego habíamos utilizado saxofones, pero un fenómeno realmente impresionante, que, bueno, es un hito referencial también, eso hay que decirlo, ha sido lo que es la incursión del piano en la morenada, ¿no? Por primera vez en la historia una morenada empezaba pues con un toque, idilio de amor, empieza con un toque de romanticismo, con un toque mágico de lo que es un instrumento clásico, como es el piano, ¿no? Entonces creo que eso es lo que se ha robado a los corazones a nivel nacional. Creo que esta canción se ha llegado a meter tan fuerte acá en Santa Cruz que de repente pues nosotros hemos tenido la suerte y principalmente la bendición de que se haya dado de esa forma, ¿no? Creo que Santa Cruz le ha agarrado un cariño muy especial y muy lindo a María Juana y nosotros lo mismo, andamos enamorados de Santa Cruz, ¿no? ¿Qué expectativas tenían antes de ir al festival y después de ir, el antes y el después, cuál es la experiencia que tienen ahí? Bueno, desde ya María Juana pues había visto una posibilidad muy clara en lo que se refería a lo que es Viña del Mar en el sentido de poder mostrar nuestra música a nivel mucho más grande. Se transmite este festival en 20 países y bueno, pero nosotros sabíamos dónde estábamos yendo, sabíamos de qué se trataba el concurso, sabíamos que los jurados no tenían absolutamente la más mínima idea de lo que es el folclore boliviano y de lo que se trata. Es más, esta canción te cuento, bueno, una vez recibida la invitación directa porque nos pasó eso, nosotros habíamos definido ir, pero con un afán de poder mostrar lo que es el tinku boliviano, poder mostrarle al mundo lo que es nuestra esencia y sellar para siempre pues que el tinku es boliviano. Bien sabemos que a nivel latinoamérica pues está viendo ese afancito de querer apropiarse de lo que es nuestra esencia y de lo que es nuestra cultura, ¿no? Entonces en ese afán María Juana pues decidió aceptar lo que es la participación en esto, pero lo más lindo, lo que ha acontecido de una forma impresionante para nosotros es pues todo lo que ha pasado en Bolivia, la unidad en nuestro país, que el pretexto de María Juana pues haya sido la razón principal para que toda Bolivia vibre a la misma frecuencia, ¿no? Y qué lindo ha sido sentir todo eso, ¿no? Todo un país de repente junto, Oriente y Occidente, yo no me lo podía creer. La razón ya no tiene latidos Sabes que te ha amado tanto y me voy a morir sin ti Sin tu mirada me siento vacío Sin tu sonrisa en el pecho camino Sabes que te ha amado tanto y me voy a morir sin ti Recibía mensajes de absolutamente todos los rincones de nuestro país en lo que es el Internet porque minutos antes seguíamos nosotros conectados, antes de entrar. Entonces recibíamos toda la cantidad de, no solo apoyo, sino pues era una forma de identificación total con lo que se estaba haciendo, ¿no? ¿Cuántos momentos políticos tienen en el mercado? Ha sido algo que... ¿Con más detenidos? ¿Quiénas y venidas interpresidentes? Claro, es algo que de repente pues se ha definido un contexto un poco áspero si se le puede llamar de esa forma y más aún eso nos ha llenado de más energía y más convicción para poder mostrar nuestro país, ¿no? ¿Les cuestionaron el uso de la bandera boliviana, cierto? Bastante. ¿Por qué le dijeron exactamente? Que no estaba programado. O sea, ustedes tenían que mostrar, digamos... Claro que sí, en cierto momento teníamos que mostrar lo que es la bandera boliviana que no estaba... Bueno, te cuento de lo de la primera presentación. Lo que más se ha ensayado allá, incluso antes que ensayar con el sonido y la cuestión técnica del sonido, pues se han ensayado las ubicaciones, marcar los espacios porque esto tenía que transmitirse, es lo que decían. Entonces llega el momento que se ha dado más énfasis en eso que lo que es el sonido, ¿no? Entonces, que nosotros debíamos entrar con camisitas, con pantaloncitos, rayas, zapatos de vestir. Rompe monteras de corazón, cuando yo bailo es por devoción Si es que ahora estoy llorando es porque tengo rompe el corazón Rompe monteras de corazón, cuando yo bailo es por devoción Y voy a cumplir mi convención que duela tan fuerte el corazón Mira, no se puede llevar desde Bolivia para nada, pero yo he sabido serlo. En lo que es Santiago hay un grupo, una persona, un boliviano que de repente pues ha difundido lo que es la danza folclórica del tipo allá y bueno, pues hemos tenido el gusto de conocerlos y bueno, pues que ellos sean parte de todo esto, ¿no? Si bien un boliviano, ya habían como 13 chilenos en el cuerpo de baile Lo lindo ha sido que ellos se han identificado tanto con lo que es el grupo, con lo que es Bolivia que bailaron con banderas bolivianas, en los sombreros, en el brazo y creo que eso ha sido una experiencia muy de hermandad, sobre todo, ¿no? Se escuchaba silbido, ¿había silbido? A un inicio, obviamente, y no solo le silban a Bolivia, ¿no? ¿Y qué sentían ustedes ese grupo? Nosotros hemos ido a mostrar toda la fuerza que tiene Bolivia porque sabíamos que no se le estaba silbando al arte se le estaba silbando a la coyuntura política entonces llega el momento en el que nosotros habíamos decidido simplemente mostrar con toda la fuerza lo que es Bolivia entonces pues nos pusimos mucho más sólidos y creo que eso más nos ha alimentado de lo que es el orgullo boliviano y el poder mostrar con toda la garra, sobre todo, pues lo que somos como bolivianos Gracias a Dios, el efecto que ha causado estas presentaciones de María Juana a nivel internacional son muy fuertes hemos recibido invitaciones realmente increíbles para que esto pues siga caminando pero ahora a pasos mucho más acelerados, ¿no? ¿Pasó Viña? ¿Ahora qué viene? Bueno, en realidad Viña era de paso, ahora sí se los contamos María Juana ya tenía todo un plan muy lindo de todo lo que es el trabajo te acuerdo que se viene nuestro tercer disco uno ya está oficializado lo que es la gira por Europa nos vamos a Europa vamos a estar nuevamente en Estados Unidos y además vamos a filmar un videoclip que nos han pedido pues empresarios de México porque quieren meter a México todo lo que es María Juana entonces se tiene lo que es Estados Unidos, se tiene México te acuerdo que recibe dos llamadas de Japón quieren que estemos en un festival internacional de cultura allá entonces hay cosas muy lindas para fin de año ya se ha oficializado, vamos a estar en Austria mostrando lo que es la música entonces hay cosas muy lindas que le están pasando a María Juana y obviamente gracias a lo que ha sido esto de Viña del Mar en Bolivia pues creo que se ha duplicado lo que es el trabajo de María Juana en cuanto a conciertos se va a empezar una gira nacional muy linda también entonces se viene muchísimo más con María Juana creo que esto ha sido como que el aprender muchas cosas obviamente porque la cuestión técnica que se tiene allá en Chile creo que están muy a la altura el poder codearse con artistas como Maná como Gloria Trevi como poder compartir algunos momentos o algunas cosas creo que de repente a nosotros nos han nutrido para poder seguir avanzando ser un poco más ambiciosos en el buen sentido de la palabra para poder proponer cosas mucho más alternativas mucho más libres mucho más ambiciosas al mismo tiempo esperemos que todo eso funcione pero obviamente María Juana va a seguir sosteniendo lo que es la esencia, lo que es la cultura boliviana espero que hubieran disfrutado en esta entrevista conociendo al grupo María Juana un prometedor grupo boliviano y con canciones espectaculares como la que es y vídeo espero que disfruten de la programación de Bolivia Web TV y que no se desconecten de nosotros conmigo será hasta una próxima oportunidad soy Catalina Baña y esto fue Conexión Bolivia chao chao